Yo creo que ha sido muy satisfactorio, yo tengo que agradecer en primer lugar a los trabajadores de la delegación extremeña el impulso que han dado a una actividad de la delegación española poniéndose al servicio del resto de integrantes de las distintas comunidades autónomas y yo creo que ha sido intensa, muy participativa la delegación española si algo se ha caracterizado en estos dos años y medio ha sido por su intensa actividad, a la hora de la presentación de los dictámenes, a la hora de las enmiendas yo creo que ha habido una actividad y se ha notado, vamos a hacer entrega de un informe ejecutivo a todos los integrantes como consecuencia de ese relevo que ahora recae esa presidencia de la delegación española en Baleares para que se pueda conocer cuál ha sido el resultado. Yo tengo que agradecer, insisto, la colaboración de todas las personas con la delegación extremeña que lo hemos hecho con mucha pasión, con mucha ilusión e intentando hacer una Europa más fuerte, una Europa de los ciudadanos donde haya un protagonismo de las regiones.